y es válido. Y ese centro en el que está Julio, en este momento, y que más adelante vamos a mostrar, lo conozco en parte porque es una iniciativa con un concepto militar, de tener cierta centralización de informaciones valiosas que impactan las políticas públicas que se han de desarrollar en el orden militar y en lo que tiene que ver con orden público, el tema de la frontera, por ejemplo, entre otros. Obviamente, recordemos que hay grandes invenciones que pautan el mundo en el día de hoy, que el origen ha sido bélico, el origen ha sido militar, el internet, por ejemplo. Y entonces, ya en la práctica, ese centro está enfocado en el tema coronavirus. Estamos viendo imágenes de apoyo. Yo ahorita nos está poniendo las imágenes de apoyo del centro. En un momento iremos al acto de inauguración. Adelante. Pero bueno, a propósito del centro, yo quiero, bueno, primero saludar dos iniciativas iniciadas o comunicadas formalmente en el día de ayer de parte de las empresas telefónicas del país. Dos iniciativas. Altis tiene a disposición del público en general una aplicación que se llama Juntos y que en la misma está concentrada toda la información oficial que tiene que ver con el tema del coronavirus. Quiere saber, en vez de estar buscando en toda la web, esa aplicación concentra toda esa información. Y de igual manera, la propia empresa Altis ha suplido de tabletas con acceso a internet a los principales hospitales del país que están trabajando el tema del coronavirus. El Hospital San Vicente de San Francisco, el Hospital Ramón de Lara, el Luis Morillo King de la Vega, entre otros, que buscan que esas tabletas se las faciliten a personas positivas al COVID-19 que estén ingresadas y que, por lo tanto, puedan mantener su comunicación con el mundo exterior y que, obviamente, eso contribuye, ¿verdad?, con su estado de ánimo, con sus posibilidades de superar la situación de enfermedad que les afecta en ese momento. Pero a eso se suma que, claro, ha dispuesto, esto desde el día de ayer, paqueticos para clientes. Ellos hablan de un millón de clientes que tienen un mes o más sin colocar saldo por esa vía en su récord, dígame usted. Escúchame, que ya me dice Lea que vamos a hacer contacto. Está hablando el presidente ya en la actividad. Pues vamos a hacer el contacto y yo retorno con mi comentario. Adelante, Llobita. Entonces, el licenciado mayor, que es el experto técnico que está trabajando con nosotros en el montaje de todo esto, va a ser una intervención. Y al final el doctor Alejandro Báez tendrá otro turno y luego vienen las preguntas que quieran hacer a todo el equipo. Quiero decirle que aquí están con nosotros. Generar un momentito. ¿Se puede sentar? El ministro Montalvo, que como saben, coordina la Comisión de Alto Nivel, que es una especie de la coordinadora general de los trabajos que estamos haciendo en medio de la crisis. Por supuesto, el ministro de Salud, el ministro de las Fuerzas Armadas y el de la Policía Nacional, que están haciendo un trabajo de apoyo al sector salud en visitas permanentes a todos los que salen contagiados. En sus casas. Y se determina cuáles de ellos tienen que, condiciones para quedarse en su casa y recibir el tratamiento en su casa. Brigadas de las Fuerzas Armadas le entregan, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el tratamiento que deben llevar. Y los que tienen que ser llevados a centros de salud también son sacados por esa Brigada de las Fuerzas Armadas. Y los que deben estar en observación, porque son sospechosos de detener el virus, van a otros lugares que también están bajo el control de ellos. Está aquí el ministro Donald Guerrero, que es el coordinador de la Comisión Económica, que junto con Juan Ariel y otro equipo económico, y el gobernador del Banco Central, han estado diseñando la política de apoyo a los sectores productivos y a la población. Está también el ministro José Ramón Peralta, que está coordinando los sectores de ayudas sociales en todo el territorio nacional. Y bueno, y entonces está el doctor Chanel, también que está aquí, que tiene la responsabilidad de ofrecer el servicio de salud. Así que le dejamos con el ministro de las Fuerzas Armadas. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, quien es nuestra Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, señores ministros, señores invitados especiales, señores directores de medios de prensa, antes de iniciar esta palabra, quisiera hacer un recuento de cómo surge este Centro C5I. Esto surge en una visita del señor Presidente, en el año 2016, en la visita 187, una visita sorpresa que se dirigía hacia el interior del país. Y nos pregunta que qué íbamos a hacer con esta instalación que había aquí, que era una catedral, que se había iniciado la construcción en el año 2002. Tenía ya prácticamente 15 años en estado de abandono. Por eso iniciamos este proyecto, se lo presentamos al Presidente de la República, y fue aprobado por él. Este centro de comando, control, comunicaciones, computadoras, ciberseguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas es un sistema de monitoreo que fortalece y dinamiza la coordinación operacional y estratégica conjunta de las Fuerzas Armadas. Utilizando tecnología de punta con la participación de todos los cuerpos de seguridad nacional. Surge la necesidad de la integración de recursos que poseen las Fuerzas Armadas. Los sistemas de videovigilancia, los aviones no tripulado, drones, que se encuentran operando en las avenidas de aproximación desde la frontera terrestre y en las bases interagenciales creadas por el señor Presidente desde el año 2017. La misión de este C5I es servir como puesto de mando principal de las Fuerzas Armadas para el control de las operaciones que se ejecutan en las instituciones militares, garantizando la defensa y la seguridad de la Nación. Desde esta plataforma se dirige, se coordina, se monitorea y se evalúan las diferentes operaciones ejecutadas por cada una de las dependencias del Ministerio de Defensa en toda la geografía nacional con la finalidad de garantizar el comando y control de las Fuerzas Militares y facilitar al alto mando las tomas de decisiones ante las amenazas y riesgo de la seguridad y la defensa nacional. Señoras y señores, me permito decir que el C5I es una obra versátil de infraestructura física y tecnológica concebida por el excelentísimo señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, quien tuvo la visión de aprobar este gran proyecto. Tiene una gran particularidad de poder adaptarse a múltiples necesidades de inteligencia y seguridad nacional, tanto en operaciones estratégicas según se requiera. Es un cerebro informático, analítico y cibernético que se ajusta a las diferentes situaciones como las mejores herramientas. Por ejemplo, en esta ocasión, además de las diversas actividades que se desarrollan, tiene un propósito de gran relevancia para el interés nacional y del gobierno, que es ofrecer inteligencia artificial para contribuir a manejar en tiempo real aspecto del seguimiento para proyectar acciones a futuro en busca de tener mejor control en la expansión del coronavirus. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Sánchez Cárdenas. excelentísimo señor presidente, señores ministros, señores invitados. La República Dominicana ha sido impactada por esta pandemia y desde antes de ese primer caso que anunciamos en su debido tiempo, el señor Paco Alini ha venido pasando por las etapas epidemiológicas conocidas de los casos importados, los casos locales, los conglomerados y finalmente en la etapa actual que estamos de distribución comunitaria del virus. Para responder a eso, el Ministerio de Salud Pública había preparado una planificación estratégica basada en nueve ejes fundamentales que empezaban por la definición de lo que es el liderazgo nacional y local como primer componente fundamental con fines de conducir la respuesta nacional al coronavirus. En segundo lugar, la coordinación intersectorial tan necesaria para responder a este fenómeno y un tercer componente también vinculado a ello que es la coordinación multisectorial. Con ellos asegurábamos que todas las potencialidades que dispone la sociedad y el Estado dominicano pudieran confluir con en las directrices de los objetivos generales trazados que son la contención, la mitigación y la resolución definitiva de la amenaza nacional por el COVID-19. El cuarto componente que ese plan tenía es el de la vigilancia epidemiológica y la investigación y evaluación que se ha seguido llevando de manera progresiva y ha permitido incluso innovaciones que cada día van creciendo en el país no solamente en términos de tratamientos de manejos y organización de los pacientes amenazados o aquellos que han estado en contacto sino también que ha permitido una respuesta de tipo comunitaria que en este momento está en su fase de despliegue más importante. Otra parte importante que ha permitido esto es el desarrollo de la infraestructura de laboratorios nacionales que pudieran dar respuesta a la demanda que la enfermedad planteaba. Es bueno que se sepa que nadie ha estado preparado no conozco un país que haya dicho yo estaba listo para el COVID-19. Y nosotros no pretendemos ser los héroes mundiales para decir como se nos exige a veces de que debíamos estar preparados para algo que no estaba previsto en las agendas de nadie. Por tanto sí teníamos algunos elementos que ya iban en curso como es la instalación del más moderno equipo que existe en estos momentos para la respuesta de laboratorio que es el COAS 6800 que en el día de mañana empieza a operar. Este es un equipo importante que junto a la acción de los laboratorios que se han habilitado como referencia Amadita Patria que ya creo que también ha recibido los insumos que ha recibido y una serie de laboratorios más pues ha permitido que los PCR hayan aumentado en el país y en la próxima semana ustedes verán el número significativo de resultados de laboratorios que vamos a tener con la introducción del COAS 19 que ya en el día de ayer en reunión en el laboratorio hemos programado con el personal el trabajo de 24 horas operativas sin apagar el equipo de manera que podamos empujar junto a los 12 equipos adicionales que dispone de un número mínimo de 1500 pruebas todos los días de el laboratorio nacional solamente por otra parte estaba el tema de la comunicación de riesgo y estratégico del país creamos una plataforma que mantuviera informada a una población que desde el inicio de la pandemia había estado temblando por lo que ellos estaban representando con las informaciones que venían del exterior informar comunicar estar cerca de la población convirtió y permitió que cada día en las ruedas de prensa del ministerio estuviéramos llevando a cabo las incidencias que la población ha estado siguiendo de manera muy interesada y eso ha permitido reducir la tensión social e igualmente ha permitido la interconexión que se ha dado con cadenas como Univision TV Azteca CNN New York Times y New York Post que están haciendo reportes simultáneos acerca de las incidencias ha permitido incluso que a través de la plataforma Aurora que hemos puesto en vigencia que hoy ha llegado a los 196.000 conexiones facilite esa comunicación estratégica del riesgo y que la gente tenga la seguridad de que tiene un gobierno atento a ellos dando respuesta en todas las dimensiones que una pandemia exige por otra parte está la labor de prevención y control de infecciones que como hemos visto desde el inicio el enfoque que hacíamos era la preocupación que nos llevaban acerca de si teníamos los ventiladores o no hoy día lo que estamos mirando cada día con los usos de las UCI es de que nos están sobrando UCI disponible en función de la demanda que tenemos en el país y cada vez más estamos midiéndola diariamente menos personas están ingresando a UCI y eso es un signo alentador de que el trabajo está dando sus resultados al reducirse las personas que están que saben ustedes quienes son mayores de 60 años con comorbilidades que son los que terminan en esas condiciones deplorables y y la muerte igualmente ese plan tenía el tema de la atención prehospitalaria el manejo clínico de los casos que ya desde el principio veníamos hablando acerca de la importancia de la reclusión domiciliaria de aquellos pacientes que reunían las condiciones hemos mantenido a mucha gente confinada en los domicilios con visitas de las direcciones provinciales el servicio nacional de salud y las fuerzas armadas y la policía que han colaborado con esta respuesta de manera efectivísima y a quienes queremos agradecer el apoyo brindado al ministerio de salud pública finalmente el noveno componente es el soporte operacional y logístico de los suministros que como ustedes han visto han sido y siguen siendo todavía una de las grandes preocupaciones a nivel internacional de cómo suplir las necesidades de insumos no ha sido fácil en medio de un estado de especulación como el que vive el mundo actualmente incluso con guerra entre países por adquirir los insumos que necesita para la operación aquellos que tenemos que tomar la decisión de compras nos hemos visto en el dilema de entrar en medio de un ciclón de esa naturaleza y la necesidad que tenían los hombres que están en el campo de batalla contra el virus de tomar las decisiones que debemos debíamos tomar y había que tomarla bajo la clara premisa de que de alguna manera los desaprensivos iban a pensar que las decisiones que se tomaban en esas condiciones tan difíciles estaban pasadas y manchadas por acciones dolosas y eso lo hemos respondido y las evidencias están ahí son públicas el gobierno ha mantenido un portal donde se ha expuesto todo lo que se ha hecho en materia de compra de manera que la transparencia ha sido el elemento clave de el derecho que nos hemos ganado en la opinión pública hoy día porque lo hemos hecho transparente expuesto a toda la población y a todos aquellos que de manera seria se acercan a un portal de compras como el que tiene el Estado Dominicano y que cada día además estamos ofreciendo las informaciones que se necesitan así es que presidente creo que vamos en la dirección correcta y los indicadores hemos bajado de 5 la letalidad y va a bajar todavía más y vamos a ver además elementos que no se estaban tomando en cuenta como era el número de recuperados que se estaban dejando detrás y no se estaban notificando van a salir ahora y verán ustedes los miles de dominicanos que se han recuperado del COVID-16 como vamos a anunciar mañana de una anciana que también ha salido de esta situación muchísimas gracias el señor Paco Alini que fue el caso número uno ha dado al fin negativo de manera que yo no sé si hacer una fiesta o qué pero esta es una buena noticia ayer habíamos designado la comisión que iba a hacer la investigación del caso y resulta que horas después el laboratorio nacional me llama para decirme que estaban celebrando que Paco Alini había salido negativo hubo aplausos y mucha alegría en el laboratorio nacional con esa noticia y esperamos que esto también nos alienta a nosotros y un caso adicional que mandamos hacer una nota informativa es en Puerto Plata una señora de 103 años que también ha superado el COVID 19 y dado negativa en los resultados ya de manera que son dos casos uno extremo que creo que hay pocos en el mundo porque 103 años no abundan y que haya sobrepasado el COVID siendo los mayores los más predilectos del COVID 19 la señora ha superado esto lo ha superado bien y ya veremos en las informaciones de prensa el éxito que esto ha representado es una gran alegría para nosotros que una señora de esa naturaleza de esa edad pues haya superado el COVID muchas gracias el ingeniero Rañel Mayor el director de informática del ministerio de economía planificación y desarrollo creo que va a necesitar la pantalla ¿verdad? pasemos acá nosotros gracias de la Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente, miembro del gabinete COVID, miembros de la prensa y miembro de la fuerza militar. Hoy, con mucha alegría, me diré a ustedes con noticias de esta plataforma innovadora que nos va a ayudar en la lucha ante esta crisis COVID. Mi nombre es Rainier Mayor. Tengo ya cinco años trabajando en el sector innovación en salud pública. Estuve presente en Río de Janeiro, cuando hubo la crisis del Zika para las Olimpiadas de 2016. Estuve presente en varias crisis de enfermedades vectoriales en Malasia, Singapur y otros países avanzados. Y también estuve presente hasta hace unos días en países como Singapur, tratando el tema COVID desde el punto de la innovación. Bueno, hoy puedo decir que lo que hemos logrado acá es sin duda alguna algo totalmente innovador y que pone hasta en envidia los sistemas de otros países más desarrollados. Y lo que hemos logrado justamente, más que una plataforma, es una coordinación entre cada uno de los actores del sistema de salud, tanto público como privado. En esta plataforma vamos a ver que tanto los grandes esfuerzos del Ministerio de Salud Pública, la increíble plataforma del SNS, lo que hace el COE, lo que hace las Fuerzas Armadas, todo está acá. Pero también está lo que reportan los laboratorios médicos de manera automática, lo que hacen las clínicas privadas y lo que hacen los hospitales públicos. Entonces, vamos a ver acá ahora toda una serie de dashboards de datos que nos permiten a nosotros no solamente ver qué está pasando, pero también tomar la mejor decisión en el momento oportuno. Y lo que hemos hecho es justamente coordinar entre cada uno de los actores que juegan un rol en la cadena COVID. Desde antes que una persona tenga un síntoma hasta que se recupera. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública ha hecho un gran esfuerzo con Aurora. Aurora está integrada acá. ¿Sabemos quién llama Aurora? ¿Qué dice? ¿Qué tiene? Lo sabemos. Cuando una persona se hace una prueba en el laboratorio, lo sabemos. Sabemos su resultado. Tenemos sistemas que hablan con otros sistemas del sector privado. Los laboratorios reportan automáticamente sus resultados. No hay que esperar input manual. No hay que esperar humanos. Las máquinas lo hacen por nosotros. Lo hacen rápido y lo hacen efectivamente. Ah, perfecto. Saludos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, quizás ahora un poquito más. Así se oye mejor. Perfecto. Decía que tenemos laboratorios privados, públicos, que ya se conectan directamente a nuestra plataforma. Sin necesidad de intervención humana. También, cuando una persona va a un hospital o va a una clínica, todos esos registros que se guardan en el sistema de salud pública, tenemos acceso a ellos. Entonces, lo que estamos viviendo acá es una integración tecnológica de cada uno y todos los sistemas del sector salud. Eso nos está llevando, entonces, a crear data y cuya data se transforma en información. Información que nos permite tomar decisiones de manera objetiva y a tiempo. Si una emergencia del COE sale, se presenta acá. Si una persona es positiva, se presenta acá. Si una cama es ocupada, se presenta acá. Entonces, todo esto es un esfuerzo en conjunto y unidos, no solamente al sector privado, pero también al sector público. Para que juntos salgamos de esta crisis lo antes posible. Basada en la experiencia internacional, estos son los tipos de esfuerzo que realmente aceleran todas las actividades que debemos hacer. Y lo hacen de una manera inteligente, objetiva y automática. Además, desde el Ministerio de la Presidencia, hemos lanzado una aplicación móvil llamada COVID-RD que permite la georeferenciación de aquellos casos que son positivos e internamente darle seguimiento. No solo eso, además, es tener funcionalidades de contact tracing o seguimiento de contacto, lo cual permite a nosotros ver con quién ha estado una persona, por cuánto tiempo y reportarlo directamente a nuestros sistemas. Por último, tenemos los modelos predictivos, que son los que nos van a permitir cambiar la forma en que hemos estado trabajando. De una forma reactiva a una forma proactiva. De esa manera, ya con todos estos datos, podemos saber cuántos casos esperamos, qué recursos necesitaremos, cuántos ventiladores e incluso qué personal médico vamos a necesitar o qué insumos tenemos que comprar. Entonces, nuevamente, enhorabuena, todo esto es gracias a un esfuerzo en conjunto con todas las instituciones, público-privada, salud pública, CNS, COE, fuerzas armadas, Ministerio de Defensa. Y que juntas nos llevan entonces a una plataforma integrada, única, como esta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.